Bueno, vamos a comenzar ahora a desarrollar la información abordando un tema bien importante. ¿Cuántos de ustedes utilizan la aplicación Coronavirus UI? Esa que hasta ahora se puede utilizar para coordinar, por ejemplo, un testeo de PCR para saber si uno tiene o no tiene coronavirus. También se puede utilizar ante la aparición de síntomas para chequear, tener consultas médicas. Se puede utilizar hasta para ir a chequear cuáles son los últimos datos de la pandemia. Pero lo cierto es que se le van a sumar nuevas funcionalidades. Para eso está trabajando el gobierno. Mientras se espera que se defina entonces cuándo se va a empezar a vacunar y mientras esto ya está generando algunas conversaciones en el mundo, bueno, en el gobierno están trabajando para transformar la Coronavirus UI con dos funcionalidades más. Por un lado, ser un pasaporte sanitario y por el otro, ser un carné de vacunación digital. Concretamente, el programa Salud UI, que funciona dentro de AGESIC, está trabajando en incorporarle estas dos funcionalidades que son, de alguna manera, una respuesta a estas conversaciones que se están empezando a dar cada vez más a nivel mundial en este comienzo del 2021 y en un momento en el que es cada vez importante que las personas en todas partes del mundo tengan la capacidad de certificar, por ejemplo, si tienen inmunidad porque recibieron una inmunización, o sea, una vacuna, o si tienen un resultado negativo, por ejemplo, de COVID-19. Bien. Ahora, hablando del pasaporte sanitario, ¿de qué se trata? Bueno, estuve conversando sobre esto justamente con el director de Salud UI, con Pablo Orefiche, que ustedes saben, Salud UI, entonces, es esta iniciativa que tiene desde hace muchos años el gobierno para incorporar las TIC, las tecnologías de la información al sector de la salud. Y allí es que están trabajando concretamente en lograr que el Estado uruguayo, en este caso, a través de la aplicación Coronavirus UI, garantice o certifique la inmunidad de la persona, pensando en que van a volver los viajes, van a volver a movilizarse las personas en la medida que avancen los planes de vacunación y los Estados cada vez más van a empezar a necesitar certificaciones de que una persona está inmunizada con la vacuna o también que tiene un test PCR negativo. ¿Y esto por qué? Porque ustedes ya saben, cada vez más son los países que piden para ingresar a otro lugar, algunos ciudadanos a los que se les habilita el ingreso, bueno, les exigen un test PCR. Aquí en Uruguay también se hacía. Pero ¿qué pasa? Los ciudadanos se mueven por el mundo con un papel, un documento que viene del laboratorio que certifica que es negativo. Pero ¿cómo sabe la autoridad migratoria de otro país que ese laboratorio hace las cosas bien, que está adecuado a estándares? No lo sabe por el momento. Entonces las conversaciones que están comenzando a ver cada vez más en el mundo van por el lado justamente de lograr que haya algún tipo de certificación. En este caso el Estado uruguayo sería certificador de los ciudadanos uruguayos de que su test PCR negativo tiene todas las garantías o en el caso también de que cuando empiece la vacunación, que se dio una inmunización y qué tipo de vacuna. Y lo otro que está trabajando en paralelo el equipo de salud UY tiene que ver con el certificado de vacunación electrónico. O sea, el carné de vacunas, el carné de vacunas, el carnecito verde. Exacto. ¿Lo vamos a tener en el celular? Y bueno, en los hechos sí. En los hechos sí. Porque lo que hay que saber es que ya hay una historia detrás porque el carné de vacuna, esa hoja de certificación que dice todas las vacunas que se dio una persona ya tiene una pata digital. Porque ustedes recordarán que Uruguay avanzó desde hace muchos años en todo su plan de historia clínica electrónica. Dentro de la historia clínica electrónica de cada persona ya hay un certificado de vacunación digital. En lo que están trabajando ahora los técnicos de salud UY y que se incorporaría a Coronavirus UY, esta aplicación que tenemos desde marzo, es en que toda esa información del carné de vacunación pase a estar también en Coronavirus UY y agregarle un renglón, un espacio para la vacuna de COVID-19. Y entonces, cuando comience el plan de vacunación y se empiece a extender por Uruguay, que todavía estamos esperando que se dé una fecha concreta, bueno, ahí la aplicación funcionaría como, por ejemplo, una alerta para los ciudadanos. Le recordaría, le enviaría una alerta diciéndole tal día se tiene que dar la segunda dosis, por ejemplo. Porque recordemos que todos los uruguayos que se den la vacuna van a tener su dosis primera, la mayoría tiene dos dosis, entonces van a darse una vacuna, una dosis, y luego van a tener reservada su segunda dosis. Y en ese sentido, entonces, la Coronavirus UY recordaría a los ciudadanos, por ejemplo, que se tienen que dar la segunda dosis en tal vacunatorio. También funcionaría para decir qué vacuna se dio, porque ustedes recuerden que va a haber una canasta de vacunas, de qué tipo de vacuna es, cuándo se la dio, por cuánto tiempo tiene inmunidad. Ahora, una pregunta que me surge es, ¿toda esa información puede llegar a habilitar a la persona a actividades prepandemia, por ejemplo? Y bueno, en los hechos sí, en los hechos el mundo está caminando hacia ahí y además, bueno, puede llevar a que las personas empiecen a tener actividades con otras personas que garanticen ese mismo nivel de inmunidad. Y ahí es donde se empiezan a aparecer determinadas controversias, Nicolás, donde empiezan a aparecer algunos debates a nivel mundial que ya se están dando y que vale la pena tener en cuenta. Por ejemplo, porque, bueno, ya empiezan a aparecer algunos que de manera crítica o que hacen un llamado de atención a que esto podría llevar a un sistema de identificación digital de las personas con datos que son bien sensibles y privados, como por ejemplo el registro médico, con la historia clínica de cada una de las personas y que esto caiga en manos del gobierno, de las autoridades o de los empleadores también. ¿Por qué no? Porque uno podría pensar que también en un futuro más a mediano plazo los empleadores o determinados emprendimientos empiecen a exigir entonces ese pase, esa garantía para poder interactuar con las personas de inmunidad. Todas estas conversaciones sobre estos debates, lo que me decían es que se están dando en el seno del gobierno, no hay una definición tomada por el momento y se está chequeando siempre con la gente que se dedica específicamente al área de privacidad y de legalidad hasta dónde se puede llegar, porque la tecnología puede hacer mucho más de lo que la legalidad o la privacidad que garantizan los estados ofrecen. Entonces están en esas conversaciones, pero uno podría pensar que en el futuro más cercano, digamos, cuando avancen los planes de vacunación, se pueda volver, por ejemplo, a un recital garantizado respecto a que, bueno, allí hay personas que ingresan con un pase de que tienen inmunización. También se podría pensar, tal vez en más corto plazo, en empezar, por ejemplo, nos decían, es más probable empezar con un restaurante seguro, por ejemplo, que son 30 personas, bueno, se abre con ciertas garantías y la persona ofrece que se dio una inmunización. Bueno, pero todo esto también obviamente genera debate sobre no solamente el acceso a la información privada, sino también el hecho de que se pueda dar algún tipo de discriminación con una persona que filosóficamente decide no darse la vacuna de COVID-19 en el marco de que hay algunas resistencias, Nicolás, respecto a personas que, bueno, lo piensan dos veces antes de darse la vacuna. Todo eso forma parte del análisis que tienen por delante el gobierno uruguayo que se está dando en otras partes del mundo y que el presidente Luis Lacalle Pou tiene bien claro. Porque si ustedes se fijan en la última conferencia que dio aquella del 7 de enero, él manejaba este escenario de un pasaporte sanitario digital. Vamos a repasar cómo lo decía el presidente. Lo lógico es que si una persona está inmunizada que pueda ingresar al país. Y lo lógico es que un uruguayo inmunizado puede de alguna manera, y eso es lo que se va a dar. Lo vamos a ver en acuerdos bilaterales entre países, entre bloques, o como sea, pero eso es lo que se va a dar. Yo creo que el mundo va rumbo para ahí. Bueno, y el presidente, otra de las cosas que decía es que, bueno, se van a ir haciendo acuerdos entre países, acuerdos bilaterales o en bloques. Y vale la pena decir, y para que vean que esto ya está avanzando en el mundo, que la Unión Europea ya comenzó a tener este debate. Hace pocos días hubo un consejo de todos los ministros de la Unión Europea en la que se empezó a debatir justamente establecer un pasaporte sanitario común para todo el trasiego de ciudadanos de un país al otro, y así como también para exigirlo a personas que quieran llegar a la Unión Europea. Y no solamente los estados están debatiendo esto o están avanzando en esto, porque también las iniciativas privadas, y les traigo dos ejemplos. Por ejemplo, compañías como The Common Trust Network, que es una empresa internacional, una organización internacional que se alió con varias aerolíneas y también con seguros de salud en Estados Unidos, está ya desarrollando una especie de aplicación que sería como una especie de pase seguro vinculado a la inmunización de COVID-19. Otras grandes tecnológicas, como es el caso de IBM, también están desarrollando soluciones de este tipo. Concretamente, IBM desarrolló el IBM Digital Health Pass, que es un pase de salud digital de IBM, que lo que hace es utilizar tecnología blockchain que, dicen ellos, garantiza la seguridad. Estamos viendo imágenes de sus prototipos. Básicamente, lo que utiliza esta tecnología es la misma que se utiliza en los bancos, por ejemplo, para asegurar la confiabilidad o la privacidad de los datos. Lo que es seguro es que el mundo que se viene para estos próximos meses incluye nuevas exigencias y incluye también este tipo de debates y en este sentido es que en el gobierno ya están avanzando con algunas soluciones. Muy bien, gracias, Vale. Impecable, muy completo, por cierto. Y esperemos a ver cuál es el futuro que nos depara ahora. Si vamos a tener que tener un certificado de inmunización, por ejemplo, me quedé pensando en eso que dijiste, ¿no? Para poder ir a un recital. Es una posibilidad que está arriba de la mesa. Más allá de la entrada. Es una posibilidad. Bien, vamos a tener que adecuarnos.